Viene Sabor Un tabaquito cron, 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 cron Un tabaquito cron, cron, cron Un tabaquito cron, cron, cron Un tabaquito cron, cron, cron ¡Ay! Para mi mamita que me quita mi pompón Un tabaquito ton, 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 ton Un tabaquito ton, 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 ton ¡Vámonos! ¡Ahí! Un tabaquito ton, 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 ton Un tabaquito ton, 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 ton Un tabaquito ton, 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 ton ¡Sabor! 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 Vámonos Fran, Fran, Fran Fran, Fran, Fran Fran, Fran, Fran ¡Gracias!